Mi pasaje de la tierra, desde la solita tierra, donde el sol de tu bravura le puso un checo en la muerte. Aquí se queda la clara, la extraña transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extraña transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. La extraña transparencia, de tu bravura le puso un checo en la muerte. Llevará